Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra parroquia de San Esteban. Hoy celebramos el Domingo de Pentecostés. Todas las personas que tengan celulares, por favor, apagarlos durante nuestra celebración. Muchas gracias. Esta misa es ofrecida en acción de gracias por el eterno descanso de todos los difuntos de nuestra comunidad. El que preside la celebración es el Padre Ángel Calderón. Ahora los invito a ponerse de pie para empezar nuestra celebración. El canto de entrada será, Ven Espíritu Divino. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento la palabra que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento la palabra que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Ven, 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 ven Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento la palabra que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento la palabra que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Bueno, estamos un poco lejos, no les voy a contagiar, ¿verdad? Hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a participar en esta Santa Eucaristía. Hoy, como ha dicho nuestra hermana, vamos a celebrar por nuestros hermanos difuntos, muy especialmente por el alma de César Heraso, un familiar de Ecuador. La familia está ahora participando de esta Eucaristía para que Dios le tenga allá en el cielo. César Heraso también, de un amigo muy especial, Jorge Augusto García Mera, que a sus 66 años, el Señor lo llevó hace unos tres días. Sus padres, Elvira y Ramón García, sus hermanos, pues todos ellos están ahora participando. La mayor parte de su familia los tenemos en Canadá y desde allá nos están observando, también en Ecuador. Señor, pidamos a Dios también por nuestro hermano Ramón Lambiz, que descanse en paz, papá del hijo de la hija de la soñita que la tenemos acá. Por todos ellos, yo sé que hay familiares de ustedes que también han fallecido, amigos que están enfermos. En este gran día, en esta fiesta del Espíritu Santo, en esta fiesta de Pentecostés, vamos a agradecer a Dios por la vida. Y no solamente por esta vida eterna, por esta vida diaria, sino por la vida eterna que Él nos concede. Porque nosotros estamos justamente hechos para vivir toda una vida allá en el cielo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Pidamos perdón a Dios por todas las faltas y pecados que hemos cometido. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, a piedad, contra mí, contra mí, yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 en nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres, no te extrañas del calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi rey es el amor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya, el nombre del Señor Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio, será libre y tendrá paz Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad, empieza a caminar Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 el nombre del Señor Oremos Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos Santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo Y continúa obrando en el corazón de tus fieles Las maravillas que te dignaste realizar En los comienzos de la predicación evangélica Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar De repente, un ruido del cielo Como de un viento recio Resonó en toda la casa donde se encontraban Vieron aparecer unas lenguas Como de fuego Que se repartían Posándose encima de cada uno Se llenaron todos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar en lenguas extranjeras Cada uno en la lengua del Espíritu Que les sugería Se encontraban entonces en Jerusalén Judíos, devotos De todas las naciones de la tierra Al oír el ruido Acudieron en masas Y se quedaron desconcertados Porque cada uno Los oía hablar en su propio idioma Enormemente sorprendidos Preguntaba ¿No son galileos Todos estos que estaban hablando? Entonces ¿Cómo es que cada uno Lo oímos hablar en su propia lengua? Entre nosotros hay Partos Medos Y elamitas Otros vivimos En Mesopotamia Judea Capadocia En el Ponto Y en Asia En Frigia O en Panfilia En Egipto O en la zona de Libia Que limita con Siriné Algunos somos forasteros de Roma Otros judíos O prosélitos También hay crescentes Y árabes Cada uno lo oímos Hablar De las maravillas de Dios En nuestra propia lengua Palabra de Dios Te alabamos Señor Envía tu espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Envía tu espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Bendice alma mía Bendice alma mía al Señor Dios mío Qué grande eres Cuántas son tus obras Señor La tierra está llena De tus criaturas Envía tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra Les retiras el aliento y expira y vuelve a ser en polvo Envías tu aliento y luz creas y renuevas la faz de la tierra Envía tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra Gloria a Dios para siempre Conce Señor con sus obras Que le sea agradable mi poema Y yo me alegraré con el Señor Envía tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra Envía tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor Si uno es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios Que obra todo en todos En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos Son un solo cuerpo Así también es Cristo Todos nosotros, judíos y griegos Esclavos y libres Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y todos hemos bebido de un solo Espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulces huéspedes del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuaga las lágrimas Y reconforta los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz, enriquecenos Mire el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mire el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor De vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos la llama de tu amor Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Al anochecer de aquel día El primero de la semana Estaban los discípulos de una casa Con las puertas cerradas por miedo a los judíos Y en eso entró Jesús Se puso en medio de ellos y les dijo Paz a ustedes Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría Al ver a Jesús Jesús repitió Paz a ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a quienes se lo retengan Quedarán retenidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos un poquito lejos Así que no me pongo ahora el no Gracias a ustedes por venir Gracias a cada uno de ustedes Por participar en esta Eucaristía Como les decía al empezar la Santa Misa Estamos pidiendo de una manera especial Por estos hermanos difuntos César, Erazo Toda la familia pues allá en Ecuador Están acompañando esta Santa Misa Ustedes saben que cuando un ser querido Ahora en este tiempo muere No tienen la oportunidad de hacerle pues Un velorio La novena La novena Todo aquello que acostumbramos En nuestros países Y en el peor de los casos Pues del hospital Si ha tenido el virus Del hospital Le trasladan ya Al cementerio La cremación Y a la familia Máximo le entregan ¿Qué? Un poquito de ceniza Entonces hoy estamos celebrando Y también por este gran amigo Jorge Augusto García Mera Que a sus 66 años de edad Pues tuvo que partir de este mundo Miren sus padres están allá en Canadá Elvira y Ramón Sus hermanos Sus hijos Toda la familia Participando también de esta Eucaristía Gracias a nuestros hermanos de Nítido TV Que todo este tiempo Yulisa y Luis Nos han estado Haciendo llegar la imagen ¿Verdad? En sus hogares Muchos de ustedes Pues estos domingos Hemos estado Han estado participando De la celebración Gracias a este medio Que es tan bueno y necesario Que hoy nos hace llegar A muchos países A muchos lugares A nuestros hogares Aquellos hermanos Que están enfermos En casa Aquellos que por su salud Por su condición Por estar solos No pueden venir aquí A la iglesia Pero gracias a estos medios Y a la generosidad De nuestros hermanos De la parroquia Yulisa y Luis Podemos llegar Hacia ustedes Por eso Que el Señor Los siga bendiciendo Y muchas gracias Por eso ¿Sí? A Dios que nos permite En verdad Y a ese Espíritu Santo Que nos da la fortaleza Para seguir Manteniéndonos ¿Verdad? Miren como dice El Evangelio de hoy Cuando los judíos Estaban ahí metidos En la casa Por miedo a los judíos Por miedo a tanta cosa Lo que les podía venir A puerta cerrada ¿Quién se apareció ahí? Jesús ¿Y qué hizo sobre ellos? Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes ustedes Les perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y lo contrario Y lo contrario también ¿Verdad? Por eso Qué importante hermano A nosotros Recibir Esa fuerza del Señor Esa fuerza del Espíritu ¿Para qué? Para poder caminar Junto a Él El Papa Francisco Decía que El Espíritu Es como aquel viento Que viene a cambiar El mundo Bueno aquí En la Florida Cambia demasiado Cuando el viento Es demasiado fuerte ¿No? Hay tornados Y hay huracanes Y nos cambia la vida En verdad Sin embargo Cuando hace calor ¿Qué hacemos? Prendemos un Ventilador Y viene El fresco Cuando estamos con frío Como allá en el norte En Canadá Cuando está demasiado frío ¿Qué hacemos? Prendemos un Calefactor Viene el aire caliente Es decir Actuamos Tenemos estos medios ¿Para qué? Para que nuestra vida Esté Mejor Para que podamos caminar Para que podamos seguir viviendo Gracias a ese Espíritu De Dios Nosotros hoy estamos Presentes aquí En este altar Para agradecerle Por la vida Por agradecerle Como les decía al comienzo No sólo por esta vida Terrena Sino por la vida Eterna Nosotros Siempre les repito Y no me cansaré De repetirles esto Nosotros estamos hechos Para vivir eternamente Aquí o allá Allá en el cielo Estamos aquí Por un momento La vida es tan pasajera Y nos damos cuenta De esto Familiares Amigos Conocidos Nuestros ¿Qué? Y han partido De este mundo ¿Y qué nos toca? Lamentarnos Llorarse No Tenemos que nosotros Estar preparados Para que cuando nos toque A nosotros El Señor nos encuentre El Señor nos encuentre Listos Preparados Con la maletita Ligera Para coger Y embarcarnos De una ¿Verdad? Ese es El Espíritu Santo Que nos acompaña En cada día De nuestra vida El Papa Francisco Por eso quiero Un poco tomar Aquello que decía Que si los apóstoles Se encontraban Un poco Temerosos Los vacilantes Vino Jesús Y les dio la Fortaleza El poder Dijo Vayan por el mundo No estén ahí Encerrados Vayan por el mundo A predicar La buena noticia ¿Y cuál es esa buena noticia? De que Jesús Ha Resucitado Y esa es la alegría Y San Pablo Lo dice muchas veces Si Cristo no hubiera Resucitado Vana sería Nuestra fe Y por eso Nosotros tenemos Que alegrarnos ¿Por qué? Porque Dios nos da Todos los medios Para que podamos caminar Para que podemos Vencer al enemigo Cuando uno se siente Todo decaído Con pecado Todo En las noches oscuras Decía un santo ¿Verdad? Una santa Muy importante Tenemos que liberarnos De aquello Hacer que nuestra vida Sea una luz Y esa luz Que alumbre a los demás Porque si nos quedamos Ahí cerrados Nos quedamos Inmersos Desde nosotros mismos Nuestra vida Se quedará así Sin aceptar El poder De Dios No porque Dios No tenga poder Sino que porque Nosotros nos cerramos A esa gracia De Dios A ese espíritu Que viene en lenguas De fuego Si nosotros Nos hacemos Una de esas lenguas De fuego Pasará Como digo No porque Dios No quiera Que nosotros Recibamos Sino porque nosotros Estamos cerrados A esa gracia Dios lo puede todo Por supuesto Que lo puede Pero nosotros Podamos Tengamos la La capacidad De abrir Nuestro corazón A Dios Tratemos de que Este Dios Penestre nuestros corazones De nuestra vida Este Espíritu Santo Tiene que cambiar El corazón Dándonos confianza Tiene que darnos Valor Como les decía Tiene que Del pecado Darnos la libertad A veces A veces el pecado Nos tiene presos Claro que si Nos tiene cerrados De nosotros mismos Claro que si Pero viene Dios Con su poder A liberarnos De todo aquello De ese pecado De aquello Que nos tiene Inmersos Como digo Y el Papa Francisco Una comparación Tan bonita Que decía El Espíritu Santo Viene a ser Como aquel Reconstituyente Que nosotros nos tomamos ¿Verdad? Cuando estamos así Medios de caídos Medios de vilones Medios que Ya 40 o 50 días Que no hemos salido De casa ¿No? Algunos Tienen miedo Pasar la pista Manejan Y no saben Si pasar en el rojo Se han olvidado Que en el verde Había que pasar ¿No? Algunos ya se han olvidado De todo eso ¿Por qué? Porque no hemos tenido La experiencia diaria De hacerlo El hecho de nosotros Reconstituirnos Ponernos fuertes Con aquel Espíritu De Dios Es aquello Que nos hace caminar Y nos hace caminar Más ligero ¿Verdad? Más ligero Porque sabemos Que Dios Es aquel Que nos mueve A actuar Este Espíritu Santo En nuestra vida Tiene unos pequeños Enemigos Les cuento ¿Quiénes son estos Enemigos Del Espíritu Santo? Vamos a nombrar Tres nada más Primero El narcisismo ¿Qué significa Narcisismo? Viene de un Señor Un joven Que todos los días Decía Ay que bello Que soy Se veía Frente al espejo Decía Soy lo máximo ¿No? Decía Y él mismo Se alababa Para sí mismo ¿No? Él se miraba No había otra cosa Sino mirarse A sí mismo Y ese narcisismo Es enemigo Del Espíritu Santo ¿Por qué? Nos pone Indiferentes Ante los demás Pensamos que Con yo estar bien Los demás No importan Nada La indiferencia Con los otros El querer estar Solamente yo bien Y sin importarme Si el vecino Pues no ha comido No tiene Una medicina No puede Nada El narcisismo Como digo Y eso Estoy repitiendo Lo que dice El Papa Francisco Y me ha gustado mucho El quedarnos cerrados A nosotros mismos Sin preocuparnos Por el otro Y en este tiempo Que hemos estado viviendo Que estamos viviendo todavía El ser egoístas En este sentido No nos ayuda Por nada Entonces Y este narcisismo Es enemigo Del Espíritu Santo Porque el Espíritu ¿Qué nos da? Vida Nos da Fortaleza ¿Para qué? Para ir Y predicar La buena noticia Bueno El uno El dos Otro enemigo Que es El victimismo ¿Qué significa victimismo? Se queja de todo Ay pobrecito de mí Yo soy víctima de todo Bueno ahora soy víctima De esta enfermedad No salgo para nada Yo soy víctima De mi vecino Que no me viene a ver Yo soy víctima De No tengo trabajo Todo pobrecito de mí Quiero que todos Vengan y me Ayuden No tengo la capacidad De yo salir Apoyar al otro Y ese Como le digo El segundo enemigo El victimismo Todo me cae mal Todo de todo Me quejo Nadie me quiere Todos me han cerrado La puerta No pobrecito de mí El victimismo Y el tercer enemigo De este Espíritu Santo Es también No entiendo mi letra ¿Qué dirá? El pesimismo El pesimismo Cuando uno pues Ah no Yo ya no quiero hacer nada No ya Para qué seguir viviendo Dicen algunos Todo ve oscuro Ya Caer en un sistema En donde Las palabras de vida No me dan La fortaleza Pobrecito de mí No cierto pésimo En todo No hay esperanza Se perdió la esperanza El pesimismo Ha llegado tanto a mí En donde digo Para qué seguir viviendo Mire Estos tres Aspectos De la vida Que nos puede llegar A cada uno de nosotros Son enemigos ¿De quién? Del Espíritu Santo ¿Cuál era el primero? El narcisismo Todo para mí Yo me veo a mí mismo Tanto que me veo Que no puedo mirar Al hermano ¿El otro cuál era? Víctima El poderme víctima El victimismo Ah yo Ah que pena Todo el mundo Me ataca Yo ya no sirvo Para nada Porque ahora estoy Enfermito Voy a decir Un ejemplo sencillo Y el tercero Pesimismo Ah no Pues ya no puedo hacer nada Ahora pobrecito De mí también No Ya no tengo esperanza En nada Todo se ha acabado Y ahora se acabó ¿Y dónde está la esperanza? No la señora esperanza De la esquina ¿Dónde está Lo que nos mueve A actuar a nosotros? ¿Dónde está El Espíritu Santo? ¿Dónde está esa fortaleza? ¿Dónde está el fuego? Y justamente por eso Hoy Hoy que estamos ya Primer domingo Después de este tiempo De haber estado en casa Primer domingo hermanos Que estamos ya En la Iglesia En nuestra casa En la casa grande Donde el Espíritu Santo Se derrama Sobre cada uno de nosotros Un aplauso Para el Espíritu Santo Este Espíritu Santo Que nos va a dar ahora Valor Nos va a dar fortaleza Nos va a llenarnos De ese fuego Para que podamos Nosotros caminar Por el mundo ¿Sí? Entonces Dejémonos De lamentarnos Por las cosas Que nos puede pasar ¿Verdad? Dejemos De que Dios Actúe en nosotros Dios siempre está Actuando en nosotros ¿Sí? Recibimos de Dios La gracia Pero que esa gracia Sea también El motor Que a nosotros Nos mueve para Actuar Con los demás No seamos egoístas Digamos Gracias Señor Por lo que tú me das Y nada más Yo me quedé con eso No Si Dios me da Algo Ahora Algo más grande Que es la vida La salud La fortaleza El espíritu La esperanza Que sea para Compartir con Nuestros hermanos Con los demás Que seamos capaces De ir por el mundo No importa Si están lejos Pues ahí tenemos Medios como este Para llegar a los demás Si tenemos un teléfono Que bueno Coger y llamar Al vecino Al que está lejos Si tenemos que animar A alguien A hacerlo No es tiempo De sentarnos A llorar ¿Verdad? Es tiempo de Caminar De crecer De ir por el mundo Y gracias a eso Estamos nosotros Ahora aquí ¿Verdad? Estamos participando De esta Eucaristía No estamos muchos Pero estamos ¿Verdad? Tampoco quiero que estén todos Porque no cabe la iglesia ¿No? Hay solamente espacio Para unos cuantos Y bienvenidos hermanos Sabiendo que Esta es su casa Esta es su iglesia Esta es la fuerza Que el Señor les da Cada día Cada domingo En la que ustedes Vienen a participar De la Eucaristía Del cuerpo de Cristo El comulgar con el Señor Es aquel Que decíamos Que decía el Papa Francisco Es aquel Reconstituyente Aquella vitamina Que nos tomamos Para poder caminar ¿Cuántos de nosotros A veces hemos dejado La Eucaristía Por este tiempo? Muchos ¿Verdad? Ni siquiera hemos hecho La comunión espiritual Ni siquiera hemos participado De la Eucaristía Por estos medios Por eso hermanos Hoy que el Señor Nos da la oportunidad De venir a la iglesia Hagámoslo Tenemos todos los días De la semana En los horarios Que hemos dicho Tenemos el sábado Y el domingo Hagámoslo ¿Por qué? Porque el alimento espiritual Que Jesús nos da No tiene nombre No tiene O sea Es lo máximo Que podemos recibir Cuando uno lo ha recibido Cuando uno tiene La fuerza de Dios Es capaz de hacerlo todo De superar todo Nada de egoísmos Nada de narcisismos Ni victimismos Ni de pesimismos ¿Sí? Porque el Señor Está con nosotros Y así tiene que ser Por eso hoy vamos a Continuar esta celebración Dando gracias a Dios Por la vida Y pidiendo por aquellos Que ya están En la vida eterna ¿No es cierto? Que dicha Están encontrándose Ya con aquellos Que se han adelantado A nosotros Algún día nos va a tocar Que Dios Nos tenga preparados Cada día Tenemos que estar preparados ¿Por qué? El momento va a llegar El momento va a llegar Y no tengamos miedo A eso De ninguna manera Ya les he dicho Y repito Ya la cuarta vez Creo lo mismo ¿Verdad? Dios nos quiere Para vivir Eternamente Y eternamente No es aquí Sino En el cielo Donde cada uno De nosotros Estamos ya Con nuestro comportamiento Con nuestra forma De ser Con esta fuerza Que el Señor Nos da Preparándonos día a día Que así sea hermanos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos ponemos de pie Los que estén en casa También Por favor Se ponen de pie Y vamos A responder Algo importantísimo En nuestra fe En nuestra vida Lo rezamos muchas veces Claro que sí Pero ahora quiero que Lo entendamos Con la mente Y lo sintamos En el corazón Por eso les pregunto A cada uno de ustedes ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Sí creo ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de Santa María Virgen Murió Resucitó Y está sentado A la derecha De Dios Padre Sí creo ¿Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Sí creo Hermanos Esta es nuestra fe La fe de la que Nos alegramos De profesarla Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bien Ahora vamos a Pedir Somos pedilones Pero el Señor Nos entiende ¿Verdad? Nos entiende Cuántas necesidades Tenemos Son muchas Y Él lo sabe Pero vamos a nombrarlas Muchas de ellas Y nosotros Todos como pueblo De Dios Vamos a responder A cada una de las necesidades Que tengamos Especialmente Ya hemos dicho Por estos hermanos difuntos Que hoy estamos celebrando Esta Eucaristía Tenemos aquí A Jorge Augusto García Mera A César Erazo Ramón Lambis Carlos Rivas Para que el Señor Les tenga ahí en el cielo Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Por el Papa Y los ministros Que están orando Por todas las comunidades Del mundo Que han sido afectadas Por esta pandemia Causada por el COVID-19 Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Por los que con generosidad Siguen al Señor Y no se reservan Nada para sí Que su entrega De frutos De santidad Y sean ejemplos Para cuantos buscan a Dios Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Por las intenciones Escritas en el libro De intersecciones Oremos también Por los enfermos De nuestra comunidad Que están atravesando Dolor por las enfermedades Enfermedades contraídas Durante esta pandemia Para que Dios Les restablezca La salud Del alma Y del cuerpo Especialmente Por David Rosa Oremos también Por nuestros familiares Y amigos difuntos Que están participando En la gloria de Dios Y que su misericordia Nos ayude A superar este mal Por Carlos Rivas Ramón Lambis César Erazo Rosalpina Vázquez George Augusto García Mera Severina Reynoso Henry Cruz Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Pidamos también Por la salud De María Belén Rojas Que me ha pedido Rezar por ella Por cada uno de ustedes Hay familiares en casa Que se encuentran enfermos Lo sé Para que Dios Con su gracia y misericordia Les dé la fortaleza Y la fe Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Padre misericordioso Todo esto te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Continuemos con la celebración Y la presentación De ofrendas Ya no eres Pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ahora hermanos Para que este sacrificio Nuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concédenos Señor Que conforme a la promesa De tu Hijo El Espíritu Santo Nos haga comprender Con más plenitud El misterio De este sacrificio Y haz que nos Descubra toda su verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque tú Para llevar a su plenitud El misterio pascual Has enviado hoy Al Espíritu Santo Sobre aquellos A quienes adoptaste Como hijos Al injertarlos En Cristo Tu Unigénito Este mismo espíritu Fue quien Al nacer la iglesia Dio a conocer A todos los pueblos Del misterio De Dios verdadero Y unió La diversidad De lenguas En la confesión De una misma fe Por eso El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan sin cesar El himno El himno de tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor El honor Y la gloria Oh sana 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 Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles Cantamos Para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Arzobispo Tomás Wensky Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Especialmente te pedimos por el eterno descanso de Jorge Augusto García Mera César Erazo Ramón Lambiz Carlos Rivas A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Conceder que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparte también con él la gloria de la resurrección Te pedimos por cada uno de nosotros aquí presentes Aquellos que estamos participando de esta Eucaristía Y así como María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Reconociéndonos hermanos Hijos de un solo Padre Dios Movidos por ese Espíritu Santo Que nos fortalece Dirijámonos al Padre Diciéndole Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tu es el reino Tu es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que hives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Estén siempre con ustedes Y con su espíritu Un abrazo de paz A la distancia Que Dios nos los bendiga Amén Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo En piedra De vosotros En piedra Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Amén Bien, hermanos, conforme se les ha indicado, nuestros hermanos Ujieres van a participar de la Sagrada Comunión por el centro. Gracias. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Comunión espiritual. Todas las personas que no estén preparadas para recibir a Jesús sacramentado pueden hacer conmigo esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, me abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. 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 Está aquí para mi vida, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Un corazón para adorarte, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte. Como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un corazón para adorarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Como el tuyo Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Oremos Dios nuestro Tú que concedes a tu iglesia dones celestiales Consérvale la gracia que le has dado Para permanecer siempre viva en ella El don del Espíritu Santo Que le infundiste Y que este alimento espiritual Sirva para alcanzar la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Antes de la bendición Quiero agradecer a cada uno de ustedes Por la participación en esta Eucaristía Y agradecer también a quienes estos días Estas semanas han estado preparando la iglesia Para que ustedes puedan venir Ha sido un gran trabajo Los que han estado acá Yo no he podido De verdad Los que han trabajado Lo han hecho con mucho empeño Con mucho sacrificio Y con mucho amor Están todos desinfectados Desinfectado Después de cada celebración Otra vez se desinfecta Gracias por un sobre No sé si contiene algo acá Una broma Dice No olvidar felicitar a las madres dominicanas Claro Un aplauso para las madres dominicanas Y nicaragüenses Que el día de hoy Están celebrando su gran día El día de ayer sábado Fue de las madres Nicaragüenses También Muy bien Un fuerte aplauso para ellas Que Dios los siga bendiciendo Y a todas nuestras madres Sean en el cielo O sean en la tierra Que Dios las siga bendiciendo Entonces agradecer a todos nuestros hermanos Que siguen apoyándonos aquí en la iglesia Ustedes como les decía Cada domingo Cada celebración Después de cada celebración Se limpia todas las bancas Se limpia los mangos de las puertas Todo aquí el altar Es decir para cuidarnos un poquito Cuidar a ustedes Así que no tengan miedo de venir A las celebraciones Alguien va a decir Ah no a lo mejor en la iglesia Me voy a contagiar No hermanos Primero que aquí El poder de Dios Lo cura Todo Todo Y la fuerza de él El Espíritu Santo Nos va a proteger cada día ¿Sí? Así que no tengamos miedo de esto Aquí en la iglesia Lo van a tener todos ¿Sí? El Señor esté con ustedes El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Que el Señor les bendiga y les proteja siempre En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Hermanos podemos ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias al Señor Aleluya Gracias a nuestros hermanos Del Hijo y del Espíritu Santo Dios está aquí Qué hermoso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí, aquí, aquí El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios Se mueve Dentro de mi corazón Dios está aquí Qué hermoso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí, aquí, en mí Tu hermano Deja que se mueva Se mueva Se mueva Tu hermano Deja que se mueva Dentro de tu corazón Niquivo TV El canal que se ve En vivo Por YouTube Y Facebook Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Guédate Señor En cada corazón Quédate Señor